Oh mi bella linda flor, eres todo mi querer, sin tus besos oh mi amor, perdería la ilusión. No me dejes, no mi amor, sufriría del honor, no, no, ven a mi diana. Oh mi diana, oh mi amor, ven mi reina por favor, no te marches corazón. No, 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 oh mi diana, oh mi amor, eres todo mi querer, sin tus besos oh mi amor, perdería la ilusión. No me dejes, no mi amor, sufriría del honor, no, no, ven a mi diana. Oh mi diana, oh mi amor, ven mi reina por favor, no te marches corazón. No, 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 oh mi bella linda flor, eres todo mi querer, sin tus besos oh mi amor, perdería la ilusión. No, 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 no ¡Gracias!